Aquí en Mi Otra Amistad y estamos hablando ¿para qué castigarte si no vale la pena? No vale la pena, ¿verdad que no? No, y la realidad es que uno en algún momento de la vida se ha autocastigado. Sí, todo el mundo. ¿Tú te has autocastigado? ¿En qué? Sí, vamos aquí a tirarlo al medio. No sé en qué yo me he autocastigado. No me devuelvan la pregunta. Que mi marido es muy bueno devolviendo la pregunta. Yo le hago una pregunta y él me la paraprasea de una forma que la devuelve. Quizá en algún momento de mi vida, en adolescencia. ¿En la adolescencia? Sí, en la adultez temprana. Puede ser que sí, que me haya autocastigado en algo. Porque me sentí en algún momento fracasado o sentí que no tenía valor. Muchas veces eso puede ocurrir. Yo creo que sí, que en algún momento se tiene que haber vivido. Yo realmente no tengo... Es que como... Yo creo que no. No sé. Realmente tengo que hacer un análisis de esto. Pero sí conozco una persona muy allegada que se autocastiga. Miren, ¿cómo se autocastiga ella? Ella tiene problemas con el peso. Y ella está bien delgadita. Y la otra vez me estaba diciendo, fui al supermercado, pero como aumenté media libra, no me compré el mantecado. Me castigué. Y yo digo, de verdad que tú realmente si no las ganas te las inventas. Es una forma de castigo. Y yo digo, pero ¿por qué? Si te lo podías comer. Me dice, no, porque yo me castigué. Y ella misma le dice, yo me castigué. Y yo digo, ay, señor. Y es una forma de uno castigarse aunque uno lo vea, ¿verdad? Que eso es inmaterial. Pero es una forma de hacerte daño, sí. Sí, sí. Porque la persona está bien delgada y realmente ¿por qué castigarte de esa forma? Yo creo que, o sea, todo con prudencia se puede hacer. Todo con prudencia. Y obviamente hay cosas que realmente tú no puedes comer, ¿verdad? Pero sí, yo creo que un poquito de mantecado no... A ella no le hacía daño. No le hacía daño, pero realmente esa es joya. Ahora, ¿cómo liberarte del autocastigo? Es lo que tenemos en la imagen. Pues vemos a esta persona como en un desierto, corriendo, llena de energía. Porque aprendió a liberarse del autocastigo. Y cuando aprendemos a liberarnos del autocastigo, entonces nos sentimos libres. Exactamente. Nos sentimos libres, sentimos paz, sentimos tranquilidad. Estamos en esa armonía con la vida, que es bien importante verdaderamente tenerla, ¿verdad? Y para esto, pues, primero tienes que comenzar a reconocer que el autocastigo es algo que puede estar muy arraigado en tu vida. Puede ser algo que esté bien arraigado. Y que está tan y tan arraigado que el hecho puede hacer que tú sientas la necesidad de castigarte aún más. Aún cuando verdaderamente descubras lo profundo que esto puede ser, pero te lleva a castigarte más. Por lo tanto, tienes que comenzar a hacer esa evaluación tuya de ver verdaderamente de dónde viene este castigo que yo me estoy dando, de dónde viene esta condición mía de quererme autocastigar, de dónde verdaderamente viene. Qué fue lo que yo aprendí, dónde yo me crié, cómo me criaron. En que si estuve en una institución de un colegio, cómo fue esa enseñanza ahí, cómo me hacían ver a mí las cosas, si me las hacían ver como un fracasado, si me hacían ver como una persona exitosa, si me apoyaban verdaderamente. Porque hay que buscar la raíz. Y hasta que no descubramos la raíz, nos vamos a seguir autocastigando constantemente. Mire, hay personas que lo llevaron en ese régimen de esa doctrina cristiana, que era un régimen muy, muy, muy fuerte. Cuando llegan a la adultez, no quieren seguir yendo a la misma iglesia. No, es más, no van a ninguna. No van a ninguna, porque como eso fue para ellos un castigo, realmente de eso, ellos mayormente eso es lo que hacen. Se aíslan y no van. Se están castigando porque todo el mundo tiene que tener una doctrina, ¿verdad? Porque tenemos que creer en ese Padre Celestial, que es el que siempre nos dirige. Y otra de las cosas que queremos decir aquí es, tenemos que ser valientes y aceptar que realmente este castigo no vale la pena y que yo tengo que hacer responsablemente conmigo de que yo no voy a poder seguir castigándome porque esto no vale la pena. ¿Verdad que no? No. No vale la pena. Es darle un sentido más positivo. Claro. De mi persona. Muy bien. Es que darle ese sentido más positivo de mi persona y de que realmente yo soy importante en la vida, yo soy un ser único especial y tengo que tener un bienestar. Exactamente. Yo no debo, aquí no es debo, aquí es tengo que estar bien. Tienes. Tengo que quererme, tengo que apreciarme porque soy especial. Eso es así. Pues miren, mis amigos, queremos decirles de que el 12 de septiembre tenemos un taller, un taller que va lucido con este mismo tema, ¿verdad? Para que no te sigas castigando. Y este taller va a ser el 12 de septiembre en la parroquia Encarnación en la urbanización Roosevelt, en Ato Rey. Bien, vamos a tener un tema que es bien importante, que es tu crianza y la mía, ¿qué problema? Problemita. ¿Qué problema? Aquí le vamos a hacer, le vamos a enseñar muchas herramientas para que tú puedas entender esta persona que está a tu lado, que viene de Júpiter y tú vienes de Plutón. No, y que puedas ver que muchas veces la persona que está a tu lado se autocastiga. Exactamente. O tú te estás autocastigando y ahí es que entonces vamos aquí, como decía yo ahorita, a ver la raíz. Ver la raíz. De dónde viene ese autocastigo. Sí. Y una vez que lo identificamos en este taller, ustedes pueden comenzar a trabajar con su cambio de actitudes, con su comportamiento, su cambio de vida, para dejar de autocastigarse, porque como decimos, ¿verdad? ¿Para qué autocastigarse si verdaderamente no vale la pena? Sí. Y este 12, vamos a estar ahí de 8 a 12. Solamente son 4 horitas. Van a ver dinámicas, van a ver meriendas, unas meriendas ricas, van a ver información, documentación que se la pueden llevar para su casa, y sobre todo... Nosotros. Nosotros. Y lo van a pasar bien. Lo van a pasar, vamos a gozar mucho. Por eso es bien importante, ahí está el teléfono, 787-604-4831, y al 772-9315. No se lo pierdan, vuelvo, repito, 604-4831 y 772-9315. Y es bien importante que nos llamen porque tenemos que anotar su número, su nombre, el nombre de su pareja. Ah, y otra cosa. Pueden ir solos. Sí. Puede ir una persona sola. Así que... No tiene que necesariamente ser pareja. No, no tiene que necesitar de ser persona sola, pero hay unas dinámicas que son de pareja, que lo van a gozar en cantidad, miren, se los garantizo. No, y si van personas solas, pues también hay dinámicas que pueden hacer entre personas... Claro, claro. Hay dinámicas para todo. Así que realmente lo van a gozar. Y aquí le vamos a dar las herramientas que ustedes necesitan para lidiar con esta persona que hay algunas veces que está siempre enojado o siempre él se está castigando. ¿Por qué será? Vamos a ver por qué, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ocurre esto? Y en ocasiones hay veces tú dices, Dios mío, pero ¿por qué este marido mío es así? ¿O por qué este es así que yo no le entiendo? Mire, tienes una razón de ser y nosotros se lo vamos a decir. Nosotros se lo vamos a indicar por qué ocurre esto. ¿Por qué? Y por qué te estás autocastigando. Y por qué te estás autocastigando si realmente, mira, no vale la pena. Y una de las cosas que vamos a hacer en ese taller es exactamente eso mismo, ¿verdad? Así que hemos llegado a nuestro final de la charlita que tenemos aquí, ¿verdad? Del programa. Del programa. Yo siempre soy bien especial. Y queremos darle las gracias a María, que miren, me pintó el pelo y estoy contentísima porque uno tiene que estar presentable y bien bonito, ¿verdad, mi amor? Así que, y la pueden llamar y ella va a su casa, ella va a su casa gustosamente. Obviamente, miren, hay que pagarle porque ella tiene que ir a su casa y tiene que gastar gasolina. Y la pueden llamar al 787-506-5659. Y terminamos, como siempre, con nuestro pensamiento para todos ustedes que dice de la siguiente forma. La vida es como un camino lleno de flores, pero también de piedras. Hay buenos y malos momentos, sonrisas y llantos, alegrías y desgracias, pero poco a poco vamos superando sus dificultades. Sin embargo, este camino tiene fin. Aprovecha cada día como si fuera el último. Exactamente, como si fuese el último. Y nada, muchas bendiciones y el que el Señor me los bendiga. Y nuevamente nos vemos la próxima semana aquí en Mi Otra Mitad. Y recuerden, para qué te castigas, si no sirve para nada, no vale la pena. No vale la pena. Nos vemos, cuídense. La próxima semana. La próxima semana.